Y me enlazo a Tamaulipas, César Baez sigue de cerca lo ocurrido en el penal de Ciudad Victoria y nos tiene la información más completa. César, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Ana Lucia? Te saludo con gusto. Efectivamente, se suscitó una riña en el Centro de Instituciones de Naciones Ceres, el penal de Ciudad Victoria, de acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Aproximadamente a las 3.30 de la madrugada de ese martes registraron los hechos, esta riña entre integrantes de grupos antagónicos. De inmediato, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal acordonaron la zona, ingresaron también al CEDES ambulancias de la Cruz Roja y de Protección Civil. Tras el ingreso de las autoridades al CEDES de Victoria, se pudo recobrar el control, volviendo las personas privadas de su libertad a sus respectivos módulos. Como resultado de estos hechos, hay ocho personas privadas de su libertad lesionadas, tres de ellas fueron trasladadas a hospitales de nuestra zona para recibir atención médica. En el momento se reporta sin calma la situación, hay un discreto operativo de corporaciones de seguridad, pero reitero, la calma ya volvió al penal o al CEDES de Ciudad Victoria, Ana Lucía. Pues en calma, bien lo dices tú, nosotros seguiremos monitoreando cualquier situación que ocurra nuevamente en torno a esta pelea en el penal que hasta el momento ha reportado a ocho heridos. Muchísimas gracias, César, por tu información. Buen día, Ana Lucía, seguimos pendientes. Pendientes. Buen día, Ana Lucía, seguimos pendientes.